El personal de OMP, en el momento de ellos pretendían ingresar a un local de votación, fueron impedidas, requieren la participación de la policía, fueron intervenidas y tomó conocimiento en el ministerio público también que está cercano al lugar. Este tipo de conductas están prohibidas. Por un lado, no se puede hacer propaganda electoral el día de la elección. La sanción por hacerlo es una multa de entre 30 y 100 buitres o una sanción penal de hasta dos años. La otra conducta es la suplantación, que ya está en investigación. Una persona no puede decir que es periodista si no lo es. Si el partido político quería estar presente en el momento del conteo de votos, puede acreditar personeros, pero no pretender decir que son periodistas personas, que no lo son. Eso está en investigación. Ahora, para este electa congresista, tendrá que deslizar de estas conductas, explicar que es lo que ha sucedido y si ella tiene algún tipo de responsabilidad. Y, por supuesto, no es el comportamiento que se espera de alguien que pretende representar al país en el Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!